¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este juego aprenderemos algunos animales salvajes, como también animales domésticos y acuáticos. Así que aquí tenemos algunas siluetas. Debemos de colocar los animales en las siluetas correctas para poder descubrir qué animalitos tenemos por acá. Así que poco a poco vamos a ir colocando nuestras figuras hasta poder descubrir todas estas siluetas. Y poco a poco vamos a ir formando estas figuras. Muy bien chicos, entre estos animales salvajes tenemos búho, tenemos un castor, un zorro, entre otros animales. Así que poco a poco vamos a ir colocando estas siluetas hasta lograr con nuestro objetivo. Y así que hemos completado con estas siluetas. ¿Y qué les parece si vamos a ir descubriendo otros animales más? Bueno chicos, así que aquí tenemos otro tipo de animales y vemos estas siluetas. Vamos a colocar las siluetas de estos animales en cada silueta correcta. Así que hemos colocado la primera y este es un burro. El burro es de color gris. Vamos con las siguientes siluetas. Y entre estos animales domésticos tenemos un lindo cachorro, también tenemos un gato y las otras siluetas de estos animales son vaca, caballo, toro, un cerdito, entre otros. Vamos de nuevo chicos, vamos a ir colocando de nuevo otra silueta. ¡Nos hace falta uno! ¡Aquí lo tenemos! ¡Sí chicos! Hemos completado este nivel. ¿Están listos para poder descubrir estos lindos animales acuáticos? Bueno chicos, así que aquí tenemos las siluetas de estos animales acuáticos. Vamos a descubrir poco a poco estos animales y vamos a ver de qué animales se tratan. Entre estos animales chicos tenemos pulpos, tiburones, cangrejos, estrellas de mar, tortugas marinas, peces, ballenas, conchas, entre otros. Y así que vamos a ir con la siguiente silueta. ¡Vamos de nuevo! Vamos a completar todas estas figuras. Y aquí tenemos algunos animales. ¡Ya chicos! ¡Vamos con la siguiente silueta! Hemos colocado la silueta de este cangrejo de color café. Vamos con el siguiente pez. Y vamos a ir descubriendo estas siluetas. Tenemos nuestra tortuga marina. Bueno chicos, así que hemos llegado al final de este juego. Hemos completado con todas estas siluetas de estos animales. Así que hemos visto algunos animales salvajes, domésticos y acuáticos. Bueno amigos, hasta aquí con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y compartan este juego y todos los demás con sus demás amigos. Así que yo los espero en el siguiente video. ¡Adiós!